Muy buenas compañeros, mi nombre es Fernando de 3T Illusion y hoy vamos a intentar comprender cómo funciona la textura procedural. Vamos a hacerla con los nodos aprendidos la semana pasada y la anterior. Vamos a crear una textura con un árbol de nodos y en ese árbol de nodos vamos a incluir algunos alfas que son fotografías en blanco y negro que nos van a permitir también darle suciedad a estos objetos. Es un objeto simple, un objeto donde podemos proyectar varias texturas y se nos van a quedar fantásticas. Una de las cosas más importantes del objeto vamos a ponerlo en esta opción para que se vea más realista. Bueno, como veis se ve definido el objeto, se diferencia del fondo bastante por la iluminación y la sombra tiene solo una sombra que es la de la luz principal. La luz principal le va a dar una sombra. El resto de luces de relleno no le he puesto sombra, para que no se interfiera en las sombras y se vea mal. Bueno, una vez hecho esto, vamos a Sadding. Vamos a quitarle todo esto que he hecho aquí y además vamos a borrar la textura. Vamos a borrar totalmente la textura porque ya la tenía creada, pero esto queda así. Vamos a crear una nueva textura. Se me pone el Principle, que es un nodo muy potente, que tiene muchísimas cosas. Tiene Rowness ya incluido, Anisotropic ya lo tiene, la rotación. Tienes el Eeyore, que es la transparencia. Tienes muchísimas cosillas aquí que se pueden jugar. Podemos verla cada una de ellas. Ya la hemos visto con los nodos separados hechos en los dos cursos anteriores, pero aquí pueden verlos juntos donde podemos regular. También tenemos una cosa muy importante donde pone Surface. Puedo mezclar las texturas directamente. Es como una especie de mix shader. Yo puedo mezclar dos texturas. Esto es un nodo muy importante. Podrían trabajarlo y si veis que necesitáis que haga un tutorial corto sobre este nodo, lo haré para aquellos que necesiten entenderlo bien también. Este nodo se pueden enchufar multitud de cosas. Bueno, una vez entendido este nodo un poco por encima, vamos a Shift A y seleccionamos donde pone Textur, le voy a dar un Bridge. Un Bridge que es el ladrillo o una especie de ladrillo. Le voy a dar en base este color aquí arriba y se me queda de esta manera. Si yo presiono Ctrl T, se me va justamente cuando vamos a volver a hacerlo. Yo selecciono la textura de ladrillo y presiono Ctrl T, el mismo me va a incluir el Mapping y el Textur Coordinate. ¿Por qué? Siempre que hagamos una textura, siempre debería de tener esto en la parte de atrás, estos dos nodos. Entonces con Ctrl T ya él directamente nos los pone. ¿Para qué sirve el Mapping? Yo lo había explicado, lo voy a explicar rápidamente. El Mapping es para ubicar la textura dentro del objeto. ¿Ven cómo va trabajando y se va ordenando? Es como si fuera una especie de... Sí, es un mapa donde podemos transformarlo en escala, en rotación y en localización. Y aquí podemos seleccionar en la UV, en la generada, en la normal, en la cámara o en el Windows. De eso dependiendo, con este nodo hacemos que le damos la información a la textura desde donde queremos que se nos aplique la textura. Si desde una cara, si desde la reflexión, si desde la cámara. En principio vamos a trabajar con la UV. ¿Para qué? Para que se nos ordene un poco... Esta UV, fíjense cómo me ha trabajado la UV ya. Me la ha colocado de esta manera. ¿Por qué me la ha colocado de esta manera? Vamos a UV Editing. Vamos a ver A. Y fíjense como que, como norma general, cuando hacemos un objeto, lo hacemos aquí al lado. Shift A. Vamos a hacer... Vamos a hacer un cubo muy rápidamente. Y cuando yo hago el cubo, él ya me genera una UV automática. Casi nunca. A no ser que el cubo que sí la hace bastante bien. Porque fíjense que la textura se quedó perfecta. Casi nunca... Suelo... Suelo usar... Vamos a borrar el... Vamos a borrar esto. Vale. Casi nunca suelo usar la UV automática. Yo lo que hago es una UV trabajada, como en este caso. ¿Cómo la he trabajado? Bueno. Como el cubo, si yo presiono la C, eso es importante. Como el objeto, cuando presionas el 0, se te queda en la vista cámara. Supongamos que este objeto... Vamos a dar la suposición de que este objeto no se va a mover. No va a ser una animación. Simplemente va a ser un objeto desde esta vista. Pues yo... Vamos a acercarnos. Vamos a irnos un poquito a... Los Marc-Sync. Se acuerdan que... Voy a hacer un ejemplo. Si yo quiero hacer un Marc-Sync... Selecciono... Una arista, un anillo o un loop. Una vez que tengo el loop seleccionado, presiono la U y pongo Marc-Sync. ¿Vale? Y marca la Marc-Sync. ¿Qué es una Marc-Sync? Les recomendaría un curso que he hecho hace poquito de... Cómo se controlan las UVs. ¿Qué es una Marc-Sync? Para que se cortan y demás. ¿No? No obstante, voy a explicar rápidamente qué es una Marc-Sync. Así muy, muy rápidamente. Es una marca que hacemos nosotros para que el objeto se nos corte en ese tema. ¿No? Es decir, si yo hago una Marc-Sync aquí, U, mejor verlo. Selecciono el objeto entero, presiono la U y le digo un RAM. Fíjense cómo me ha cambiado el recortable. Ya tengo esta opción aquí, nueva. Si yo vuelvo y le digo otra vez que quiero que me lo quite, U, Clear, ¿sí? Vuelvo a seleccionar todo, U, un RAM y se me fue. Miran que ya no está. Esto lo que hace es un corte en el objeto, ¿no? Me hace una especie de representación en 2D del objeto en plano y recortado a razón de las cortes que he hecho aquí. Fíjense que yo he cortado la... He puesto una Marc-Sync aquí y he puesto otra Marc-Sync aquí. Le he dado al cilindro, al objeto, una especie más cuadriculada. Si le doy un corte aquí y otro allí, le he puesto una aquí para que me haga esta forma más cuadriculada. Le he puesto otro aquí abajo que no se ve para dar definición. He puesto una aquí escondida, aquí debajo, para que me lo haga. Fíjense que no le he puesto ninguna Marc-Sync en esta esquina, ni en esta esquina nunca, porque cuando yo le pongo el cero, esta esquina se va a ver. Y me interesa que la textura siga para abajo, o sea, siga hacia abajo. Si yo le pongo una Marc-Sync aquí, lo que haría es que me lo va a cortar y se me va a ver. ¡Uh! Marc-Sync. Fíjense. Como que ahora me lo corte, porque he puesto una línea donde no debería de haberla puesto. Fíjense como ahora sí me llega hacia abajo, ¿vale? Esa es una de las partes que he hecho, por eso lo he hecho así de esa manera. Lo siguiente que he hecho es, lo he puesto... Vamos a ver si puedo quitar, vamos a verlo. Vamos a esconder el plano. Vamos a investigar por abajo, que es lo que he hecho. Y aquí abajo le he hecho otra marca aquí abajo donde no se ve. Incluso, una en el borde y otra aquí, que no se va a ver. Bueno, cero. Ya una vez comprendido, ya una vez comprendido como he cortado la textura, como he cortado la UV de este objeto, vamos a intentar comprender qué estamos haciendo. Aquí tenemos la textura. Tenemos un principal, el BSD. Tenemos el principal. Tenemos un BrickTexture. Tenemos un Mapping. Y tenemos un TextureCoordinate. Tenemos esto ya creado de esta manera. Yo quiero que al Brick se le cambien los colores. Bueno, fácilmente. Me voy aquí. Vale, me voy aquí. Cambio este color. Cambio este color. Y cambio... Vamos a poner este color en blanco. Y podría ser esa textura. E incluso podría ya jugar un poco con... Con... Las columnas y las formas. Pero vamos a complicarlo un poquito. Vamos a hacer que esta textura tenga un poquito de volumen. Vamos a cambiar los colores. Vamos a ponerlo... Negro. Aquí vamos a ponerlo... Más claro. Y aquí vamos a ponerlo... Así, por ejemplo. Esta forma. Tenemos esta forma. Vamos a cambiarla un poco. Hacerla un poco más... Ahí. Bueno. Y la textura esta nos da la posibilidad... De poder... De crearle aquí algunas cosillas. Vamos a intentar crearle... Una mancha, por ejemplo aquí. Vamos a intentar que en el color... Verde... Tenga una mancha. Shift A... Shift A... Shift A... Me voy a... Color... Mix RGB... Y abro un mix RGB. Selecciono esto, la G... Me lo llevo para arriba... Bueno. Y conecto... El color en el color 1. Por ejemplo. A ver... No queríamos... Ya habíamos dicho en el verde. Y aquí... En el factor... Le podemos meter una máscara. Vamos a meter una máscara... Que sea una textura... Pero... Una imagen. Un alfa. Vamos a meterle un alfa. Yo... In Images Textures. Vamos a ponerlo donde está alfa. Ya veremos si le ponemos un color RAM. Vamos a ver como se comporta. Una textura... Que tengo creada. Lo tengo. Control T. Vale. Una vez que tenemos... La textura... Ruido de la textura... Yo lo quiero colocar... En la parte verde del objeto. Vamos a darle un poquito de suciedad. Yo voy aquí... Y lo conecto en la parte de la suciedad. En blanco y negro... Porque la foto es un alfa... Y es en blanco y negro... Y... Se va a representar de esta manera. Vean como ya se me ha puesto... La suciedad en el... En el objeto. Una cosa más que estoy viendo... Si se fijan... Aquí la textura está cortada. Al principio habíamos dicho que... Teníamos aquí... Unos cortes hechos. Estos cortes con lo que es la... En la UV... Teníamos esos cortes hechos. ¿Se acuerdan que habíamos cortado por aquí? Y habíamos cortado por aquí. Eso lo hice porque... El objeto iba a estar en cero. Iba a estar aquí. No se iba a mover. Y he hecho un corte por aquí. Y otro corte por aquí. Para que la definición sea... Perfecta del objeto. Pero si es verdad. Si vamos a rodar el objeto... No valdría este corte de UV. Porque miren lo que me hace. Entonces esto sería una UV. Habría que hacerla de otra manera. De otra manera sería cortando aquí arriba. Cortando aquí abajo. Y poniendo una línea... Y en marching. Para que se me estirara la textura. Y poder hacerla de un lado hacia otro. Este objeto no valdría para nada. Para una animación. Sería erróneo. Si es una foto que se va a quedar aquí así. En este aspecto. Y lo vamos a dejar así. Y no se va a mover. Está perfecto. Porque no se va a notar. Hemos usado... La técnica de la UV. De poder... De no separar tanto los cortes. ¿No? De cada cosa. Bueno. Vamos a hacer una textura diferente. Vamos a hacerle suciedad. Ponerle suciedad a esa textura. Shift A. Rápidamente. Me voy a... Imagen Textur. Aquí cargo la imagen. Una vez que este lo cogemos. Comprobamos que... Bueno. Que es un ruido que nos gusta. Tenemos ese ruido. Y queremos que ese ruido... Pues tenga color. Para ello. Vamos aquí. Shift A. Lo podemos hacerle el cliente. En Saddle. Mix Saddle. Lo ponemos aquí arriba. Presionando encima de esto. De este nodo Control T. Shift A. Vamos a hacerlo más simple. Vamos a poner un nodo simple de... Difuso. Un difuso aquí. Y vamos a poner un brillo. Un gloss. Tengo esta textura. Cero. Y la quiero poner de otro color. Pues... Fíjese como puedo yo... Cambiar. Que no me gusta el color blanco. De la mancha. Vamos a ponerlo... Como si estuviera oxidado. Y tenemos una especie de... Óxido. En nuestra mancha. Vamos a ver. Que resulta que... Bueno, si está bien. Pero necesito... Necesitamos que tenga más... Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo... En rojo. Por ejemplo. Y necesito que tenga más brillo... Esta opción. Poco, ¿no? Ya hemos hecho la textura con esto. Hemos hecho una textura. Y aquí lante. Shift A. Shader. Vamos a añadir... A de Shader. Que me va a... Va a ser igual que Mix Shader. Pero... Me lo va a hacer en AD. Me lo va a añadir. Si yo presiono A. Y vuelvo a añadir... Un Glossy. Me va a dar un brillo. Quizás muy potente. Cero. Demasiado potente a lo mejor. Aquí se lo bajamos en el... Vamos a quitarle... Y ponerle más negro. Y fíjese que ya tiene un brillo. Pero todavía no me convence. Porque las manchas no tienen una profundidad. Vamos a darle una profundidad a las manchas como si tuvieran sobrepuestas. Vamos a entender esto. Aquí tenemos la textura del noise. Del ruido. O de la mancha. Aquí hemos conectado la mancha al Mix Shader. Para que me lo pongan en el alfa. ¿Vale? Me pongan la máscara. Y... He usado dos texturas diferentes. Una para colorear la mancha. Y otra para colorear la mancha. Y otra para colorear el objeto en el fondo. ¿Vale? En rojo. Esto se podría invertir. Si yo quisiera lo que hiciera al revés. Pues podría invertirlo. Podría poner aquí un nodo de invertir. ¿Vale? O cambiar los colores aquí. Y lo podría también invertir. Si quisiera darle profundidad. Queremos dejamos ese nodo pequeño. Cambiamos este. Y ponemos SIF a un nodo de el príncipe. Porque funciona bastante bien con lo que es el Bump. Que es la... Un nodo que les voy a explicar ahora. Que es para hacer... Aquí, arriba. Cambiamos el color. Rojo otra vez. Como lo teníamos antes. Y vamos a hacer que esto tenga profundidad. Fíjense que este nodo tiene muchísimas conexiones. Por eso lo he cogido. Y ya tengo aquí el normal. Si es verdad que el difuso también tiene un normal. Y el... Glossy también tiene un normal. También se lo podemos conectar en ello. Pero a mí siempre me gusta conectarlo en el color. En muchas ocasiones. Vamos a ver la diferencia. ¿Vale? Tenemos el objeto ahí. Y a ese objeto le voy a dar una... Profundidad. Vamos a ver si lo encuentro. El Bump estaba en Vector. Bump. Lo tenemos aquí. Y lo enchufamos al normal. Una vez enchufa al normal. Siempre lo tengo para que veáis. Lo tengo en Zickler. Porque el... El... El Eevee no trabaja igual que el Zickler. Entonces hay que regularlo. Tiene unas regulaciones y hay que dejarlo perfecto. Una vez que tenemos eso. A este nodo hay que conectarle... Pues... Lo propio. Duplicamos la textura. O usamos esa misma textura. Vamos a hacer así. Es decir... Puedo duplicar la textura. Vamos a duplicarla. Control-D. Y ya la tengo duplicada. La misma textura. Y la inserto. En el Height. Vale. Fíjese como me ha hecho él ya... El Height en ciertas partes. La parte de afuera, la roja. Vamos a ponerlo en Color Ram. Convertir. Color Ram. A la Height. Color. Al... Y a ver si me lo invierte aquí. Fíjense como ya me lo invertí. Ya me lo ha limpiado. Bueno, pues esto sería... Una opción. El Color Ram se usa para limpiar ciertos objetos. Fíjense que si yo lo pongo aquí... Me lo va... Hacer todo. Pero a medida que lo voy acercando... Pues me lo va limpiando. Eso es porque... Él lo que está haciendo es... El negro es transparencia. Y el blanco es lo que se ve. Entonces él... En la foto... Me lo transporta a blanco y negro. Aunque ya está en blanco y negro la foto. Pero este nodo... Es como un nodo de... No de matemáticas. Pero hace un cálculo matemático. Que identifica que el negro es... Transparente. Y el blanco es... El funcional. Por eso... Lo negro me lo quita. Y lo blanco... Me lo... A medida que lo voy acercando... Me lo identifica. Fíjense como... La textura ya va teniendo... Más profundidad. Vale. Ya tiene la profundidad. ¿Queremos hacer lo mismo pero sin foto? Vamos a hacerlo. Aquí tenemos Shift A. Vamos a coger una textura de Noise. Por ejemplo. Para imitar a la que hicimos antes. Como esta. Una textura de Noise. Y... Una vez teniendo la textura de Noise. Vamos a... A trabajar la textura de Noise. Shift A. Vamos a ponerle un Bump. Como hicimos antes. Vector. Bump. El Bump se lo insertamos en el Normal. Importante. Cuando vayamos a conectar la textura... Para que nos dé la profundidad. Siempre en el Hide. ¿Vale? Aquí en el Hide. Fíjense como ya me está haciendo el tema. Vamos a seguir trabajando con esto. Insertamos esto aquí. Para que la textura... Si ven la textura es de colores. Y esto nos va a dar mucha irregularidad en la textura del Bump. Tienen que ir en blanco y negro. Para transformar esta línea en blanco y negro. Para que llegue al Bump en blanco y negro. Shift A. Vector. Me voy a convertir. Y digo Color Run. Y con el Color Run le doy una profundidad de blanco y negro. Para que me la defina mejor. Fíjense que me lo define un poquito mejor. Quizás... Arriba. Vamos a ver. Shift A. Vamos a darle otro... A ver si puedo... Otro color Run. Control D. Y lo enchufamos aquí. Y así me da la misma textura en la misma profundidad. Y... Este que ya está aquí. Este lo descarbamos de aquí. Y este lo colocamos en el factor. Y ahora explicamos que he hecho. En el factor. Y vamos a trabajar un poquito más la textura. Esa. A ver. Aquí le damos un brillo de este. Vale. Rojo. Sí. Vamos a cambiar un poco. Para que se quede mejor. Control T. Vamos a ponerlo en la UV. Vale. Y vamos a... Dejarlo en el Point. Y aquí. Vamos a subir la escala. Bajar la escala mejor. Para que sea más... Exacto aquí. Y... Tocamos un poquito esto. Para que... Coja otra forma. Fíjense que formas estoy ya... Trabajando. Vale. Y tenemos esta forma. Vamos a cambiar el color. Para que no sea tan intenso. Vamos a ponerle azul. Azul más negro. Como una mancha así. O este azul más claro. Y lo de abajo. Como si fuera... Y fíjense que ya voy criando manchas con el... Con mismas texturas procedurales. Vale. Vamos a entender esto. La salida. Aquí tenemos una textura. Una textura... O sea... Aquí tenemos un color. Lo hemos enchufado a una de las... De entrada de Mix Sader. Y en la otra hemos puesto otro color. Vale. Para jugar con dos colores. Uno del fondo y otro del objeto. De la forma. Arriba hemos creado con un noise. Hemos puesto la parte de atrás que es con Control T. Que esto siempre lo tiene que tener. Hemos usado un color RAM. Para convertir esto en blanco y negro. Porque ya la textura tiene colores. Y la he colocado en el factor de la parte de adelante. ¿Para qué? Porque en el factor aparecería el ruido. En la parte de abajo aparecería un color. Y en la otra aparece otro color. Es decir, lo que tenemos aquí. Con esto puedo regular a mi antojo la escala y demás. La escala y los detalles. Y la distorsión. Y aquí abajo lo que he hecho es simplemente poner un color RAM también. Para que me lo transforme en blanco y negro. He puesto un Bump para que me dé profundidad. Y lo he insertado color de arriba. ¿Vale? Para que solo en uno de los colores. Me dé esa textura. Yo también podría hacer una cosa. Podría conectarlo en los dos. Y haría un poco esto, ¿no? No hay mucha diferencia. Pero bueno, yo siempre lo conecto en uno. Podemos, puedes conectarlo en los dos si quieres. Pero aunque lo conectes en uno, tiene. Siempre intentar conectar un Bump en el Principle BSDF. Siempre conectar un Bump en el Principle BSDF. Porque parece que trabaja mucho mejor que cuando lo conectamos en un difuso. Vamos a hacer otra cosilla. Modeling. Que me enseñe todo. Y vamos a insertar un plano. Tip A. Un plano. S. Y quiero que... Control R. Un loop. Soporte. Vamos a poner otro aquí. Otro aquí. Control R. Hacemos loop de soporte. Ya tengo esto aquí. A. Sadding. Evidentemente esta textura ahí no la quiero ya. Me quedo con el... Me quedo con el... Con el Mixed Saddle. Sif A. Textur. Imagen Textur. Abrimos. Vamos a ponerle... Un sticker. De Danger. Por ejemplo. Sif A. Saddle. Y vamos a ponerle un difuso. Para que vean la diferencia. Color. Tenemos la palabra Danger. Que queremos transparencia. Sif A. Queremos poner una peatina porque nos interesa colocar una peatina. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Un Saddle de... Transparencia. No sé qué ha hecho. Sif A. Ahí me lo puso aquí. Vale. Desconecto... Este. Y desconecto este de aquí. Sif A. Sif A. Sif A. Difuso. Un difuso aquí debajo. La transparencia aquí. Y el color. En el color. Si yo... Cambio el color. Fíjense como me cambio el color del... De fuera de la peatina. Y este... Me cambiaría el fondo. De abajo. Podríamos hacer... Pues... Una pegatina. Podríamos pegar una pegatina en un objeto. Y aparte que también podría modificar el objeto... El... Yo aquí podría... Sif A. Pongo un... Nuestro amigo... Principle BSDF. Lo conecto aquí. Azul. Aquí metálico le pongo metálico. En... En... El Rone se lo bajo y le hago un brillo. Para que se vea el brillo. Fíjense. Luego... Aquí... Eh... A ver... La textura... Dónde estaba aquí. Sif A. Me voy a... Vector. BAM. Conecto el BAM en el normal. Y a ver qué me hace. Y ahora conecto el color... En el Height. Como ya me está dando profundidad. Vamos a desconectarlo de aquí para que vean... Le doy un poquito más de potencia. Y ya tengo el Danger. En volumen. Está en volumen. Le puedo cambiar el color. Y puedo hacer lo que yo quiera. Vale. Tanto como Danger. Puedo ponerle... Un signo de exclamación de peligro. Puedo... Ponerle... Esta opción. Y podemos hacer carteles para... Para ese tipo de cosas. Incluso podría ser que tuviera suciedad. El... El... El alfa. Directamente. Vale. Una vez que tenemos esto. Si queremos darle una suciedad... Fíjense cómo se comporta. Aquí en el nodo de transparencia. Es el que controla el color de la señal. Yo... Shift A. Convertir. Textur. Imagen Textur. Selecciono. Lo pongo. Y aquí en Open. Vamos a abrir uno de ruido también. Otro de ruido. Ven como... Ya solo le doy ruido a lo que es la imagen. Yo podría ya... Pues trabajar... Incluso el color. Después lo podría conectar en otro nodo. Y darle color. Incluso la intensidad. Podemos jugar con todo esto. Y el color. Este bien. Podemos hacer infinidad de cosas. Bueno. Todas estas texturas. Y todas estas... Noise que tengo yo aquí. Tengo unos alfas. Unos stickers. Unas pegatinas. De este tipo. Vale. Tenemos estas pegatinas. Tenemos... Unos noise. A ver si me lo dejo abrir. Porque tiene... Tarda bastante. Esto... Está... Saturado. Bueno. Todas estas historias. Todos estos ruidos. Estos alfas. Estos... Dibujos y demás. Los tengo en mi página web. Se los podía descargar gratuitamente. Los he hecho para... Para usarlos. Y para que mucha gente pueda... Empezar a hacer cosas ya también. No son muchos de momento. Tengo 10, 7 y 7 creo que son. Y bueno. Se pueden bajar los packs. Y casi todo tiempo subiré nuevos. Y iremos ampliando la base de datos. Los pondré la descripción. Para que os podáis bajar esas texturas. Esos ruidos. Vale. Están a 4K. Son bastante amplios. Los noise. Y los ruidos. Y las suciedades. Y lo que es algún tile ya... También en modo de alfa. Y también... Los objetos estos que he puesto. Están... A 2K. Se los descargan. Y empezar a trabajar. Cualquier cosilla que tengáis. Que veáis que fallan. O que no funcionan muy bien. Comentármelo para... En los comentarios. O si funciona bien también. Me lo podéis comentar. Y así poder subir más contenido. Y más cosas a la página web. Para que ustedes podáis tener recursos. Para empezar ya a hacer diseños de calidad. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Tutorial. Gracias a todo el mundo. Suscríbanse los que no se han suscrito. Y nos vemos el próximo mar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.